Muy buenas tardes, queridos amigos de practicates.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Vamos a hablar acerca de técnicas de conducción. Empezamos ayer, día miércoles, con este tema 3. Y ayer les dije también que, aunque se llame el tema de técnicas de conducción, no reemplaza, nunca va a reemplazar a una clase práctica. Así que si tienen la oportunidad de tomar alguna clase práctica, ya sea con nosotros o en alguna otra escuela, nada reemplaza una clase práctica. ¿Por qué? Porque en una clase práctica tú vas haciendo las cosas y el instructor te va corrigiendo ahí en el momento. Obviamente es mucho mejor que solamente verlo de forma teórica. Es muy importante conocer la teoría. Pero si pueden recibir instrucción, sobre todo de motocicleta, de forma práctica, ya sea un curso de off-road, ya sea un curso de pista, un curso de conducta vial, etcétera, ya cualquier instrucción que reciban va a ser mejor a que no reciban nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los cursos de pista, las primeras clases son cómo frenar, cómo doblar, por ejemplo. Lo mismo pasa en el off-road, ya te enseñan a ver cuánto puedes frenar antes de que las ruedas se bloqueen, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, siempre es importante recibir ese tipo de instrucción, ¿ya? En esta unidad dice, aprenderemos. En este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, y cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. ¿Ya? Entonces empezamos con... O sea, en realidad no empezamos, sino que seguimos con este tema que empezamos a ver el día de ayer. Hoy día empezamos a hablar al tiro acerca del adelantamiento, ¿ya? Que es una de las maniobras más peligrosas que vamos a encontrar, ¿cierto? En la conducción, no solo de motocicletas, sino de cualquier vehículo en la vía pública. El adelantamiento es una maniobra necesaria, ¿ya? No es que uno adelante porque quiere, uno adelanta porque necesita. O sea, si un vehículo va más lento, no puede ir todo el camino atrás del vehículo retrasando el propio viaje y retrasando el viaje de todo. No podría ser, ¿cierto? Por lo tanto, el adelantamiento es una maniobra necesaria. Pero aparte de ser necesaria, es una maniobra muy, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque aquí les tiro un spoiler a lo que les voy a explicar un poco más adelante en la clase. Cuando hablamos de adelantamiento, estamos hablando de una maniobra que para que se llame adelantamiento necesariamente tenemos que cintuarnos en una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Y ahí es donde reviste el peligro, ¿ya? Y ahí es donde reviste también de qué nos debemos preocupar. Siempre que estemos o que nos pasemos a una pista que viene en sentido contrario, debemos fijarnos que nadie, 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 nadie venga de frente que nos pueda chocar, que nos pueda causar algún daño, que nos pueda alcanzar. Por eso, solo adelantamos cuando no viene absolutamente nadie de frente. Si un vehículo viene de frente, entonces no adelantamos. Aquí de nuevo estoy adelantando un poquito a lo que es el final de este tema, pero recuerden que no podemos determinar la velocidad de un vehículo que viene de frente, ¿ya? Puede que ese vehículo venga muy rápido o que ese vehículo venga relativamente lento, ¿ya? Entonces ahí, ojo con eso. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo que le antecedía, ¿ya? Entonces, ¿qué es una maniobra de adelantamiento? Es ponerse adelante del vehículo que va adelante de nosotros. Y ahí tenemos varias variantes, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, el adelantamiento propiamente tal, y tenemos la maniobra de sobrepaso que vamos a explicar un poquito más abajo, ¿ya? Antes de seguir, voy a saludar a Jaime Toro. Jaime Toro, qué buena sorpresa verte acá. Profe dice, solo entré para agradecer. El lunes pasé mi examen, fueron de mucha ayuda, así que agradecido de los contenidos e información que entregan. Sigan así. Y estos dos deditos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por tu mensaje. De verdad que a mí me levanta mucho el ánimo cuando ustedes se conectan para decirnos que les fue bien. Inclusive, ¿cierto? No es que me guste, pero por lo menos si nos dicen que les fue mal y en qué les fue mal, más o menos, también uno se pone contento porque hay una retroalimentación. Pero cuando les va bien y nos cuentan que les va bien, es una explosión de energía para nosotros y para seguir trabajando. Así que, qué bueno, Jaime, que te fue bien. Y te felicito porque lograste, con esfuerzo, me imagino, ¿cierto? Lograste aprobar tu licencia, ¿cierto? Hay mucha gente que ustedes saben que por ahí anda preguntando dónde puede conseguir la licencia más fácil y todo eso. Pero la gente que llega acá, yo me imagino siempre, y pongo todas mis fichas ahí, es que es gente que quiere aprender realmente y que quiere pasar con su propio esfuerzo el examen y así ser merecedor de la licencia. Que es algo muy bacán, creo yo, para uno como persona tener su licencia de conducir y poder conducir un auto, poder conducir una moto, ¿cierto? Habiendo aprobado, ¿cierto? De buena forma todo lo que se necesita para ello. ¿Ya? Un aplauso para ti, Jaime, y que te vaya súper, súper bien. Y de verdad, de verdad, tú no sabes lo que... El agradecimiento que yo siento de que te hayas conectado para contarnos esto. ¿Ya? Dice Jaime, es un camino largo, pero a la vez más reconfortante. Eso, muy bien, ¿ya? Un abrazo, un abrazo de vuelta para ti, Jaime. Y si me ves por ahí, en algún lado, ¿ya? Salúdame, cuéntame quién eres y conversemos un ratito ahí de motocicleta. ¿Ya? Cuídate, ya que te vaya súper bien. Bueno, si te querés quedar en la clase, no hay problema, pero entiendo que normalmente los alumnos cuando se conectan para esto, después se retiran de la clase. ¿Ya? Si te querés quedar, no hay ningún problema, ¿ya? Un abrazo, Jaime. Gracias, 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 de verdad. Ya, entonces seguimos con el tema del adelantamiento. Como les dije anteriormente, el adelantamiento es una maniobra, ¿ya? Muy peligrosa. Y como es muy peligrosa, ¿ya? La vamos a dividir en tres partes, ¿ya? Para explicar qué es lo que hay que hacer, en qué hay que fijarse en cada una de las partes del adelantamiento para realizarlo con mayor seguridad. Dice que antes de adelantar, uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Ya, dos, dice. Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? Entonces, uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia ese lado, ¿ya? Dos, antes de iniciar la maniobra, debe comprobar también, mirando hacia atrás, lo mismo, ¿ya? Entonces, resumiendo el punto uno y el punto dos, antes de adelantar, tenemos que fijarnos que somos los primeros en manifestar nuestra intención de adelantamiento. ¿Cómo lo hacemos? Encendiendo las luces, ¿cierto? Del lado izquierdo en este caso. De esa forma, le estamos avisando, tanto al que va adelante como al que va atrás, que nosotros vamos a ocupar el espacio para poder adelantar y nos deberían dar el paso. Ojo, nos deberían, si por algún motivo no nos dan el paso y aún así empieza a adelantar otro vehículo al mismo tiempo que nosotros, si nosotros podemos abortar la misión y volver al espacio seguro, lo hacemos, ¿ya? Nosotros no somos carabineros, nosotros no somos del Ministerio de Transporte, no sé, como para controlar eso, ¿ya? Si otra persona maneja mal, es problema de la otra persona. Nosotros no podemos hacer ninguna acción como para llamarle la atención, ¿ya? O entrar como en esa disputa por ese pedacito de calle, ¿ya? Entonces, la idea es que obviamente nosotros cuando vamos a aprender el intermitente, nos fijemos que ni el vehículo de adelante ni el vehículo de atrás están empezando a adelantar o ya manifestaron su intención de adelantar prendiendo el intermitente del lado izquierdo. Entonces, cuando yo veo que el de adelante no ha empezado y el de atrás no ha empezado, lo prendo yo y así el de atrás y el de adelante deberían respetarme a mí en mi adelantamiento. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser que estos tres vehículos, el que va delante mío, el que va yo, digamos, y el que va atrás mío, quieran adelantar a la vez, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor el vehículo que va más lento va varios autos más adelante. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, ¿cierto? Es muy importante que ustedes entiendan eso, que no son los únicos que quieren adelantar. O sea, probablemente, a lo mejor sí, pero probablemente no, probablemente varios quieren adelantar y varios van a querer ocupar esa pista en ese momento, ¿ya? Por lo tanto, hay mucho ojo. La idea es no tropezarnos con nadie, ¿cierto? Que entorpezca y que al final termine alguno de los vehículos chocando con otro vehículo que viene de frente. Para eso, recuerda siempre, cuando yo empiezo la maniobra de adelantamiento, necesariamente, necesariamente debo asegurarme que no viene nadie de frente, ¿ya? En el punto tres dice que debo señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo, ¿ya? Entonces, me aseguré que nadie viene de frente, me aseguré que el de adelante ni el de atrás han empezado todavía su maniobra de adelantamiento y entonces prendo yo mi intermitente, ¿ya? Mi luz de viraje para decirle a los demás. Y en el punto cuatro, ¿cierto? En donde recuerde que estamos antes de adelantar, me dice que si fuera necesario, si fuera necesario, baje alguna marcha, ¿ya? Siempre les digo, en las motos de cilindrada más pequeñas, motos menos potentes, normalmente es necesario bajar una marcha. ¿Para qué? Para que el motor reaccione de forma instantánea más agresivamente, ¿ya? Es decir, que mejore su aceleración la moto para el espacio en el que vamos a estar adelantando. Yo en este momento ando todos los días en una moto de 300 centímetros cúbicos y normalmente, si quiero adelantar, necesito bajar de sexta a quinta para que el motor esté más despierto y me entregue una mejor aceleración, ¿ya? Bajar alguna marcha es importante y es importante saber cuándo bajarla y cuándo no. Si tengo una moto de 1000, por ejemplo, es más improbable que necesite porque la moto de 1000 normalmente voy a tener muy buena potencia en cualquier cambio y voy a tener como potencia de sobra, por decirlo así, ¿ya? O sea, normalmente la bajada de marcha se necesita más en motos más pequeñas, ¿ya? Aunque va a depender de la situación siempre. Durante el adelantamiento, uno, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda esté libre. ¿Qué quiere decir eso? Ya teniendo todos los puntos de la división anterior, ¿cierto? Que era antes de adelantar. Cuando estoy empezando a moverme un poquito para el lado, miro en esta dirección. Miro hacia allá. Y mirando hacia allá, voy a lograr ver, ¿cierto? Mirando hacia allá, voy a lograr ver si es que ese espacio que quizás quedaba en mi punto ciego estuviera ocupado o no, ¿ya? Más que nada para asegurarme que el punto ciego está libre. Si yo giro la cabeza con el casco y miro hacia allá, lo que voy a lograr es mirar esta zona que está aquí, ¿ya? Y mirando esa zona que está ahí, voy a poder adelantar sin mayor problema, ¿ya? Si fuera necesario, entonces, baje alguna marcha, ¿ya? Si fuera necesario, baje alguna marcha. Durante el adelantamiento, ¿ya? Mirar para allá. Yo les quería mostrar. Practicatest.cl ¿Cómo está mi casa? Ya. Entonces, dice, durante el adelantamiento, ¿cierto? Mirar una vez más. Si está todo bien, pum, empezamos a adelantar, ¿ya? Y cuando estamos durante la maniobra del adelantamiento, ¿en qué nos debemos fijar? Principalmente en las distancias del vehículo que estamos adelantando. Por atrás, por el lado, por delante. Nunca nos debemos acercar demasiado al vehículo que estamos adelantando. ¿Por qué? Porque ese vehículo también puede moverse derecha-izquierda, frenar o acelerar, ¿ya? Entonces, la idea, ¿cierto? Es que yo venga por aquí, voy por acá, ¿cierto? Fíjate. Aquí se describe una especie de campo de fuerza imaginario, les digo yo. Campo de fuerza imaginario. ¿Por qué? Porque aquí no debería haber nadie, aquí no debería haber nadie, y aquí no debería haber nadie. Si yo voy aquí, y en vez de salir aquí, salgo de aquí hacia allá, lo que puede pasar es que este auto, por algún motivo, por ejemplo, se le atravesó un perro, tocó los frenos, yo terminé, ¿cierto? Chocando por atrás al auto. Si por algún motivo voy aquí, subo, ¿cierto? Avanzo y bajo, y llego aquí, ¿cierto? En vez de llegar aquí, llego acá, y yo tengo un desperfecto. Por algún motivo tengo que frenar, o se me cruza a mí el perro y freno, este vehículo no va a tener tiempo para reaccionar y me va a chocar a mí por el caso. Y peor aún, si yo en vez de pasar por acá, paso por aquí, lo más probable es que si estoy pasando aquí y pegado al auto, es porque viene un vehículo de frente. ¿Cuál es el problema ahí? Que si yo voy por aquí, y este vehículo, por algún motivo, necesita tirarse un poquito para allá, necesita esquivar algo, por ejemplo, aquí un peatón, se tira para allá, me va a tocar a mí hacia allá, y como venía un vehículo de frente, por algo yo estoy pasando por ahí, me va a mandar directo a chocar a un vehículo de frente. Por esa razón, se necesita respetar las distancias, ¿ya? Para no tener accidente en los vehículos, una de las razones o de los puntos más importantes que hay que cuidar es la distancia y la velocidad, ¿ya? Distancia y velocidad juegan un papel muy grande cuando hay un accidente, queridos amigos, ¿ya? Así que, muy importante eso. Les mando un abrazo a todos los que van a estar viendo esta grabación, queridos amigos, ¿ya? Y también, vamos a ver acá, que llegó Idaimis González. Hola, profe, dice, llegué un poco tarde, no hay problema, Idaimis. Después puede revisar también la grabación. Se conectó, te cuento que se conectó un alumno para contarnos que le había ido súper bien el lunes pasado, me parece que me dijo, en su examen. Así que, Idaimis, para que tengas mucho ánimo. Sí, el lunes me dijo, ¿ya? No hay problema que se conectar. Si se pueden conectar ahora, bacán, porque si tienen dudas, consultan, me las pueden hacer en vivo y en directo, ¿ya? Pero todos los que están viendo las grabaciones, les mando un gran abrazo y les mando mucho ánimo, porque muchos de ellos, me imagino que lo están viendo súper tarde en la noche o súper temprano en la mañana, ya, tratando de estudiar de la mejor forma posible para su examen, ¿ya? Así que les mando un abrazo a todos y mucho ánimo, mucha fuerza. Cuando logren tener su licencia, va a ser muy satisfactorio porque va a ser una licencia que se ganaron, ¿ya? Ya, entonces, ya hablamos, ¿cierto? De la distancia, el campo de fuerza imaginario, etc. Después del adelantamiento, dice, uno, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. En el punto dos, ya, bueno, vamos a, mejor analicemos de a uno, porque esto es un poquito largo, lo voy a leer de nuevo, ¿ya? Dice, debe observar a través del espejo retrovisor. Aquí, el espejo retrovisor. Al vehículo adelantado, fíjense que ahí está el vehículo, este que está aquí es lo que se está viendo en el espejo ahí, ¿ya? Y cuando sea posible, es decir, cuando exista una buena distancia aquí y obviamente esté el espacio para entrar, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, ¿ya? Lo ideal es que siempre fuera con el intermitente. Si lo haces con el brazo, significa que la moto no tiene bueno el intermitente y eso es un poco problemático, ¿ya? Tener que sacar la mano del manubrio solo para señalizar, ¿ya? Es una opción, pero no es la idea que sea así, porque para algo las motos traen, ¿cierto? Las luces y los interruptores de las luces están incorporados al manubrio para que no saquen las manos del manubrio, ¿ya? Entonces, vamos a señalizar para volver. Fíjate, siempre señalizo para salir, avanzo y señalizo para volver. ¿Dónde vuelvo? Vuelvo dejando un espacio de seguridad entre el auto y la motocicleta. Muy, muy importante, ¿ya? Recuerda, no debes obligar a modificar la trayectoria de este vehículo, es decir, no puedes pasar muy cerca de él. Eso es lo que te quiere decir, ¿ya? Ni tampoco puedes llegar aquí y frenar. No, si lo estás adelantando es porque se supone que va a una velocidad mayor a la que el vehículo lleva. Ahora, ¿cuándo es necesario, cuándo se hace necesario un adelantamiento? Cuando el vehículo adelantado, en este caso el vehículo azul, va a menos velocidad de la máxima permitida, ¿ya? Va a menos velocidad de la máxima permitida. Eso es muy importante, queridos amigos, queridos padawans, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si esta vía es para 100 kilómetros por hora máximo, por ejemplo, ¿ya? Y este vehículo va a 100 kilómetros por hora, ¿para qué lo voy a adelantar yo si yo también debo ir a 100 kilómetros por hora? Distinto es si yo voy a, si este vehículo, si la vía es para 100 y el vehículo va a 80. Ahí yo lo adelanto, ¿cierto? Llego a 100 kilómetros por hora, lo adelanto y acá sigo adelantando o sigo separándome del vehículo por mi diferencia de velocidad con él, ¿ya? Entonces es muy importante, queridos amigos, ¿ya? Les mando ahí toda, toda, toda esa información, ¿ya? Denme un segundito, por favor. Gracias. 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 ya disculpen queridos amigos queridos alumnos disculpen ya pero ya he vuelto y quiero ver hay alguien más conectado quiero ver quién es Andrés ¿cómo estás Andrés? creo que no te he visto antes conectado por acá cuéntame si es que es tu primera clase cuéntame desde dónde te estás conectando y cuéntame también qué te está pareciendo lo que has visto hasta ahora y me mandaron otro mensajito profe dice en el examen de la municipalidad sale el examen así igual como en la práctica test con imagen y todo me imagino que me preguntas si es que hay preguntas que incluyen imágenes me imagino que eso es ¿ya? si esa es la pregunta sí también aparecen preguntas con imágenes por ejemplo te muestran esta misma imagen que estamos viendo acá por ejemplo puede ser otra obviamente y te dicen qué es lo que está bien qué es lo que está mal qué debería hacer el motociclista una vez que adelanta etcétera y te van dando la opción ¿ya? ya entonces recuerden cierto que debo señalizar guardar las distancias volver a señalizar y volver nunca superar la velocidad máxima permitida para la vía ¿ya? sean 50 sean 100 sean 120 ¿ya? dice en el punto 2 ya no no le está hablando a la moto en este caso le está hablando al auto ¿ya? dice el conductor del vehículo que es adelantado es decir en este caso el auto azul debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada es decir de este borde ¿para qué? para facilitar el adelantamiento en este caso de la motocicleta ¿ya? ceder el paso en favor del que lo adelante ceder el paso en favor del que lo adelante ayudarlo de cierta forma ayudarlo a adelantar ¿ya? y no debe aumentar la velocidad hasta que este complete la maniobra ¿ya? el que lo ayude no lo ayude es un poco es un poco relativo ¿ya? pero lo que nunca puede hacer es entorpecerle la maniobra por ejemplo cuando va acelerando la moto y que él empiece a acelerar ¿ya? eso incluso podría ser motivo de una infracción ¿ya? si lo ve un carabinero por ejemplo ¿ya? entonces mucho ojo ahí ¿ya? o si producto de su de su maniobra o sucede un accidente y se comprueba que fue él también podría ser que esa persona recibiera por ejemplo una sanción entonces muy importante que si me están adelantando a mí tratar de facilitar lo más posible el adelantamiento a la otra persona recuerden siempre que la vía pública no es una pista de carreras si a usted le gusta la velocidad le gustan las carreras inscríbase en un track day y vaya a una pista cierto cerrada con las condiciones de seguridad necesarias para poder realizar esa actividad y no ponga en riesgo la vida de otras personas ¿ya? sigo queridos amigos excepciones a las reglas del adelantamiento dice usted puede pasar un vehículo por la derecha solo en dos situaciones cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito nunca adelante a su propia razón nunca adelante a su propia razón consejos se adelanta con una motocicleta visibilidad la visibilidad siempre va a ser mi papá decía la madre del cordero visibilidad siempre va a ser importante para el motocicleta ¿por qué? porque por naturaleza los motociclistas nos vemos poco como nos vemos poco podemos tener accidentes ¿ya? y esos accidentes los podemos podemos minimizar la 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 ocurrencia o la posibilidad de ocurrencia de accidente entre más nos veamos ¿ya? entonces dice visibilidad nosotros ver y que a nosotros nos vean adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad espacio suficiente tanto en mi pista como en la pista que viene en sentido contrario recuerda que las rectas ¿cierto? en el siguiente punto dice que las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez recuerda puedes ver siempre ¿ya? siempre puedes ver planificar tu adelantamiento ¿ya? si no tienes visión entonces no puedes adelantar así de simple siempre los mejores lugares para adelantar van a ser la recta porque ahí mi campo de visión es mucho más amplio luego con respecto a la aceleración dice use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor tener más potencia y conseguir una mayor aceleración ¿ya? muy importante ese punto queridos amigos ¿ya? muy importante ese punto de la aceleración y luego señalización ejecución y ejecución aquí hay una parte muy 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 importante que define el tema del adelantamiento dice cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno ¿qué significa que el lugar sea el adecuado? para empezar que en esa parte que en esa parte de la calle esté permitido adelantar ¿y cómo voy a saber que está permitido adelantar? porque la la línea que divide la calzada en este sentido y en el otro sentido va a ser discontinua y las tachas que están puestas en el piso van a ser de color blanco ¿ya? las tachas me refiero a estos cuadraditos reflectantes que hay en el piso si hay solo tachas son blancas se puede adelantar si hay solo líneas y son discontinuas es decir como entrecortadas también se puede adelantar pero si la línea es continua una línea continua o dos líneas continuas ¿cierto? significa que ahí no se puede adelantar además a veces esas líneas continuas o en algunos lugares ¿cierto? hay tachas de color rojo que dividen la calle un sentido y el otro si las tachas son de color rojo no se puede adelantar muy importante queridos amigos ¿ya? entonces cuando el lugar sea el adecuado es decir que esté permitido adelantar que las líneas correspondan a lo que les expliqué recién y que no exista ningún letrero que diga que en esa zona está prohibido adelantar obvio ¿cierto? pero después dice además además del lugar tiene que ser el momento oportuno ¿y qué significa que sea el momento oportuno? significa que ese momento oportuno es cuando ese momento oportuno es cuando no venga no venga nadie de frente y existan los espacios suficientes ¿ya? ese es el momento oportuno porque eso varía en la misma zona puede que la zona esté bien o el lugar esté ok para adelantar pero no sea el momento ok o el momento oportuno ¿ya? entonces mucha atención ahí queridos amigos ¿ya? entonces cuando el lugar sea adecuado y el momento oportuno comience el adelantamiento recuerda que el momento oportuno va a ser cuando no venga ningún vehículo de frente ¿ya? y el lugar oportuno va a ser cuando el lugar donde queremos adelantar tenga permitido adelantar en Chile queridos amigos tenemos muy buenos ingenieros en tránsito ¿ya? de hecho al año en donde estudian los ingenieros en tránsito hay muy poquitos en la carrera ya les tiro un dato porque en algún momento yo trabajé con un instructor que estaba estudiando ingeniería en tránsito entonces él me explicaba más o menos cómo era y todo lo que se hace en el tránsito ¿cierto? es usado es calculado a eso voy que si hay línea continua por algo hay línea continua porque esa parte del camino no reúne las condiciones para que en esa zona se pueda adelantar de forma segura por eso hay que hacerle caso a las líneas de demarcación de los caminos ¿ya? primero dice indique su cambio de pista use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere sobrepase el otro vehículo y vuelva su pista indicándolo de nuevo con la otra luz intermitente una vez ejecutado el adelantamiento siga acelerando sin sobrepasar la máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado una vez ejecutado el adelantamiento siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado ¿ya? mucha 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 atención a esos puntos ¿ya? después dice atención cuadro o recuadro azul debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelanta vehículos de grandes dimensiones ¿por qué? porque estos vehículos ¿cierto? este vehículo que está aquí en esta zona que es de viento más encima le agrego un adelantamiento a veces necesario porque el vehículo va muy lento ¿cierto? pero el vehículo actúa como una barrera para el viento además los vehículos recuerden que hacen turbulencia en el viento si el viento es muy fuerte más turbulencia etc cuando yo vengo atrás del vehículo el viento me va a afectar y me va a golpear de una forma cuando yo vengo adelante el viento me va a afectar y me va a golpear de otra forma cuando yo estoy al lado del camión me va a golpear me va a afectar de otra forma a lo mejor más atrás menos al lado más adelante a lo mejor menos atrás más al lado más adelante no lo sé eso no lo tengo claro como sería en cada caso pero si es diferente si va a ser diferente y la moto se va a sacudir entre más pequeña la moto más se sacude porque es más liviana ¿ya? entonces ¿se puede hacer? desde mi punto de vista sí ¿ya? pero siempre debo tener la máxima precaución atención y la máxima atención a ir corrigiendo un lado o el otro la trayectoria de la moto ¿ya? ir atento a que la moto se puede sacudir ir atento a que la moto se puede ir a un lado y voy a tener que corregir y ir pensando en que eso puede pasar porque si me toma por sorpresa me puedo asustar y me puedo caer o puedo chocar ¿ya? entonces muy importante eso queridos amigos ¿ya? excepciones a las reglas del adelantamiento y aquí se pone buena la cosa dice usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones cuando el vehículo alcanzado esté realizando esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando hay una vía exclusiva de transporte público y en ese caso deben guardar una distancia obligatoria de 1.5 metros ¿ya? y ahora algo muy importante es lo que aparece aquí el tema del sobrepaso ¿ya? eso es lo último que vamos a explicar el día de hoy dice las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada denominando los maniobras de sobrepaso así se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario legalmente estas maniobras no constituyen adelantamiento legalmente estas maniobras no constituyen adelantamiento ¿ya? entonces ¿qué es un adelantamiento? lo que conocemos como adelantamiento pero siempre y cuando para hacerlo hayamos utilizado una pista que viene en sentido contrario si no lo hicimos entonces no es un adelantamiento y solo es un sobrepaso y cuando es un sobrepaso lo puedo hacer tanto por la derecha como por la izquierda ahí da lo mismo ¿ya? cuando es un adelantamiento principalmente por la izquierda después dice usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada ¿qué significa eso? que usted no debe utilizar usted no debe utilizar ahí esta zona estas son las pistas de circulación una dos tres en este caso esto que está al lado del camino se llama verma ¿ya? es decir usted no puede adelantar por la verma tiene que hacerlo solo por la calzada uno dos o tres pero solo por la calzada no por la verma ¿ya? eso quiere decir ahí sin embargo que es un ojo la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda ¿ya? estas líneas de detención son importantes ¿por qué? ¿ya? porque hasta ahí podemos llegar en la moto pero esto es importante este mensaje porque aquí lo que está haciendo es decirme que cuando hay un taco puedo pasar entre medio de los autos siempre y cuando lo haga por la calzada como decía anteriormente es decir no puedo pasarme por acá y lo haga ¿cierto? a una velocidad moderada y tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos ¿ya? esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos muy importante queridos amigos muy muy importante ¿ya? eso por el día de hoy les mando un gran abrazo a todos espero que se encuentren todos muy bien ¿ya? espero que todos pasen sus exámenes de forma fluida de forma de buena forma ¿cierto? ojalá a la primera y un consejo sobre todo cuando van a la primera prueba no se pongan tan nervios porque hay una segunda oportunidad ¿ya? una segunda oportunidad digamos que es rápida para ser que normalmente no se tiene que pagar de nuevo etcétera entonces eso les va a ayudar a que en la primera les vaya bien porque no van a ir tan nervios ¿ya? eso les mando un abrazo cuídense mucho recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicates.cl nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.